Muchas felicidades a Salvador por este evento. Es un honor estar aquí con la Ministra Reh. Es un honor estar aquí personalmente y no por medio de un video como en Washington en una conferencia similar la semana pasada. Es un honor realmente dirigirme a ustedes en esta ocasión para destacar las prometedoras oportunidades de inversión que se presentan en El Salvador. Estados Unidos ha sido y continúa siendo un socio inversor fundamental para este país. Casi el 20% de la inversión extranjera directa es proveniente de inversores estadounidenses. Si bien ustedes están aquí hoy conociendo a este país como un nuevo destino de inversión para sus empresas, la realidad es que hay marcas estadounidenses que ya llevan mucho tiempo operando aquí y con mucho éxito. Actualmente el gobierno de El Salvador está trabajando activamente en mejorar las condiciones para atraer aún más inversionistas y socios comerciales, mejorando el ambiente para hacer negocios aquí en El Salvador. Además, los solos lazos culturales y comerciales entre El Salvador y Estados Unidos, la cercanía geográfica de horarios, la misma moneda, facilitan aún más las relaciones empresariales y promueven una mayor convención última. El Salvador es un país de oportunidades de inversión y hay algunos sectores de alto potencial de crecimiento, como es el turismo, textiles, prendas de vestir, alimentos, bebidas, plásticos y servicios tecnológicos. Por ejemplo, el sector tecnológico en expansión de El Salvador ofrece posibilidades de colaboración e intercambio de conocimientos, como en la evidencia de reciente inversión de Google en el país. La industria textil y de prendas de vestir de El Salvador es altamente competitiva y se beneficia del comercio libre de puestos con Estados Unidos. Mientras que la industria de alimentos y bebidas se destaca por su enfoque en la sostenibilidad y la innovación. Estamos interesados en escuchar de ustedes y estamos comprometidos a facilitar el intercambio de ideas y recursos para aprovechar al máximo las oportunidades de inversión disponibles en este país. Los animo a explorar la calidad y innovación de los productos y servicios saldereños durante los encuentros business-a-business. Juntos podemos contribuir al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de ambos países. Gracias.